Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. En León, con la mudanza al Hospital General en San Carlos, también llegó el primer bebé en las instalaciones. Tadeo Alexander será como llamarán al bebé que estrenó el nosocomio. Pero también en la despedida del hospital en la calle 20 de enero, se despidió a la última paciente que no solo significó el cierre de 102 años de atención médica, sino porque se convirtió en donadora de órganos. Médicos, enfermeras y personal administrativo montaron una guardia para despedir a Paloma entre aplausos y agradecerle tanto a ella como a su familia la oportunidad de donar vida. En San Francisco del Rincón, el centro de control canino ha sido denunciado por varios usuarios por maltratar a los perros que ven en las calles sin preguntar si tienen dueño. Eleonor Hernández, una de las denunciantes, señaló que la perrera se llevó a su mascota y se la regresaron golpeada. Son varios los casos de denuncia contra el centro de control canino a cargo de Felipe Cruz Díaz. Abejas de León confirmó a sus primeros dos jugadores para la temporada 2019-2020. Se trata de William Bo Spencer y Tomás Sánchez, quien regresa tras una temporada jugando con Los Ángeles de Puebla. Spencer tuvo una extraordinaria participación con Abejas la temporada pasada. Disputó en total 43 partidos. Tomás estuvo participando con Los Ángeles de Puebla donde se consolidó como una pieza importante. Las Abejas debutan en la temporada el próximo 20 de septiembre visitando a los Libertadores de Querétaro. ¿Cuál es la prisa? Bájala en la velocidad, cuida tu distancia, usa el cinturón de seguridad y deja el celular a un lado cuando manejes. Son cuatro medidas sencillas que pueden salvar tu vida y la de los demás. Recuerda que prevenir está en tus manos. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Disfruta tu fin de semana. Nosotros te mantenemos informados en el portal y también en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo de la semana, mi compañero Alberto Martínez te presenta un informe semanal.